Ahora Roberto Aguilar, director editorial Print de Forbes México, platica con Bernardo Cordero, confundador de FLAT, Leonardo González Tejeda, analista en RealState de Impropiedades.com, Pedro Latapí, director general de análisis de la calificadora HR Ratings, sobre cómo la contingencia en materia de salud pudo haber tirado muchas inversiones que se tenían destinadas al RealState. ¿Qué buscan los fondos de inversión y qué oportunidades ofrecen las nuevas empresas en el sector? Escuchémoslos. Bueno, que continúan con este interesante foro, el foro Forbes de RealState, donde tenemos una mesa donde vamos a compartir la visión, la visión desde el punto de vista de los fondos de inversión y también la visión financiera de este importante segmento. Y tenemos justamente como nuestros invitados en este panel, pues la presencia de conocedores sobre la materia. En primer lugar tenemos justamente a Bernardo Cordero, él es confundador de FLAT. También tenemos a Leonardo González Tejeda, analista de RealState de Propiedades.com, y también a Pedro Latapí, que es director general de análisis de la calificadora HR Ratings. Gracias a cada uno de ustedes por estar presentes en este interesante intercambio de ideas. Uno de los primeros temas que quiero poner sobre la mesa es esta tesis, teoría, no sé cómo pudiéramos llamarle en estos momentos, de que el sector inmobiliario siempre se adelanta a las crisis, pero también se anticipa a la salida de las mismas. Hoy, con esta contingencia sanitaria, ¿ustedes consideran que podría ser válida esta situación que la hemos visto incluso en nuestros ciclos económicos? Por favor, Leonardo, si quieres comenzar a compartirnos tus comentarios sobre esta situación. El entorno de bienes raíces es más responsivo a un entorno local. En este caso, está más orientado a las asesorías específicas del cliente en el nicho de cada plaza inmobiliaria. Efectivamente, los bienes raíces suelen adelantarse a los ciclos económicos. No obstante, para confirmar este patrón debería analizarse el ciclo de acoplamiento a la economía global. Debemos recordar que cada situación derivada de una situación de un PIB en declive o una volatilidad macroeconómica tiene una realidad distinta. Es decir, HN1 es distinta a Subprime en 2009. Por lo tanto, esperamos un entorno distinto. Los bienes raíces son un activo refugio en escenarios de incertidumbre y volatilidad donde existe un amplio apetito por posiciones seguras de inversión. Esperamos que los bienes raíces efectivamente consoliden su ciclo. En este caso, esperamos que la posición local, liquidez de largo plazo y nuevas opciones ProTech encuentren una mejor vinculación a la industria. Vinculado también a nuevas estrategias, versiones de datos informativos de alta calidad y que estén mejor vinculados a la tendencia de cada submercado y nicho de uso inmobiliario. Muchas gracias, gracias. Ahora, Bernardo Cordero, cofundador de FLAT. ¿Cuál es el sentir que tienes tú justamente sobre esta situación? ¿Y cuál es la estrategia, en todo caso, que deberían de estar siguiendo las empresas que buscan inversiones justamente en el sector inmobiliario? Sí, de acuerdo con lo comentado por Leonardo, la verdad es que es una situación diferente y cada caso se tiene que ver con otros ojos. Y vemos cosas distintas pasando en este caso, ¿no? Por ejemplo, algo que nos hemos dado nosotros, cuenta en la calle, es hoy en día la gente le da mucho más importancia a sus hogares, a sus casas, ¿no? Al final de cuentas, estamos confinados a nuestros hogares prácticamente todo el día y eso le da mucho más importancia al lugar donde vivimos, porque además que sea el lugar donde vivimos, es el lugar donde trabajamos y es el lugar donde nuestros hijos van a la escuela, etc. Entonces, eso le da una mayor importancia al sector y creo que por eso se puede comportar diferente a otras instituciones que hemos platicado, ¿no? También vemos factores económicos que también cambian, ¿no? Vemos mejores tasas de interés, lo que está trayendo mayores potenciales compradores. Entonces, vemos las empresas de tecnología, las PropTech que están creando procesos más dinámicos, procesos más tecnológicos, pueden ser más eficientes las compra y venta de propiedades. Entonces, todos estos factores creo que hacen que la foto va a ser diferente. La verdad es que nosotros en los últimos meses hemos visto un mercado que sí sigue, vemos compradores activos, vemos compradores buscándonos a nosotros y eso habla de que esta situación va a ser diferente a lo que hemos vivido en otras circunstancias. Gracias, Bernardo. Ahora, Pedro Latapi, que tú como director de General de Análisis de la calificadora HR Ratings, viendo los perfiles y anticipándote hacia el escenario, porque justamente esa es la labor más importante de una calificadora. En general, ¿cómo visualizas tú el efecto y lo que pudiera tener en términos de repercusiones para este sector con esta coyuntura que pareciera que es bastante complicada y por lo menos no le hemos visto todavía el fondo, Pedro? Creo que, bueno, para nosotros recordar que la situación actual es muy particular. Empieza como un tema de salubridad, que se extiende a final de cuentas a un tema económico. Entonces, como bien dices, el poder decir que es algo que ya estamos viendo una señal de recuperación o que ya estamos viendo una mejora, pues todavía pensamos que va a ser gradual. Ahora, entrando directamente en el sector, pues vemos una diferencia en términos de la recuperación. Hablando del sector y dividiendo al sector en la parte de oficinas, en la parte comercial y en la parte industrial, sí vemos cierta diferencia en cómo podemos esperar desde el impacto y también la eventual recuperación. Vemos un sector industrial, o bueno, los activos que analizamos, vemos un sector industrial de bienes raíces mucho más anticíclico, con una caída menos pronunciada, un poco más defensivo, contrario a lo que podemos estar viendo en los otros dos sectores. En la parte de oficinas y en la parte de retail, pues sí viendo caídas importantes en ocupaciones, programas de apoyo, prórrogas para arrendatarios. Entonces, creemos que va a ser una recuperación que va a llevar tiempo, debería de ser gradual hasta que la situación de salud, pues no tenga una mejoría pronunciada. Y aún con ello, pues sí vemos cierta diferencia en cómo podemos ver, aún dentro del mismo sector, pues una eventual mejora. Gracias, Pedro. Una pregunta justamente para Leonardo. En el sentido de esta situación que hoy muchos de los gobiernos, la gran mayoría, México no ha sido el caso, pero la gran mayoría han decidido privilegiar mucho la liquidez en sus sistemas. Y esto también ha sido, como comentaba justamente Bernardo, el tema del abaratamiento del crédito para hacerse de un inmueble. Sin embargo, hoy esta situación ha estado como inflando, o déjame ponerlo en estos términos, favoreciendo mucho al mercado bursátil, ¿no? Casi todos los días escuchamos el récord de los índices bursátiles de Estados Unidos y de otros países también. Entonces, como que al final no crees que esté perdiendo un poco de atractivo este activo de refugio que pudiera ser el bien inmueble respecto a otros que se ven más favorecidos, por lo menos en el corto plazo. En realidad, los breves raíces los podríamos leer como un commodity complejo. En realidad, son muy responsivos a la coyuntura que vivimos. Aún hay antecedentes como el índice Habitat, que es un precedente en el mercado bursátil viviendero. Este índice también tuvo un comportamiento similar al que tú comentas, sobre todo en periodos de precrisis. No obstante, también debemos de considerar que podríamos vivir un entorno de burbujas donde más que ver una macrotendencia contracíclica o responsiva a los espectros de rendimiento para cada activo refugio, podríamos ver una descentralización de ciclos por nichos o también por plazas en función de la magnitud del impacto de la caída del PIB, de la volatilidad, del tipo de cambio y de la vinculación de los precios generalizados de la economía a la inflación. En realidad, verlo como un commodity complejo y como un activo refugio podría darnos algunas directrices para ver cómo va a evolucionar los precios y los flujos de inversión hacia estos nichos que suelen ser de largo plazo. Al verlo como un activo refugio, también lo podemos visualizar como un activo que está indexando los beneficios de largo plazo, descontando de manera anticipada la duración de este periodo de incertidumbre. Lo había comentado justamente, Pedro, sobre esta diferenciación que hay de estos grandes tres segmentos en los bienes raíces. Desde tu punto de vista hoy, la visión que tienen los inversionistas hacia el sector, porque obviamente creo que también en esta situación de incertidumbre se generan muchas oportunidades. ¿Hacia dónde se deberían de estar dirigiendo hoy esos recursos, Bernardo, desde tu punto de vista, dentro de este universo de los bienes raíces? No solamente en México, incluso en el mundo. Puedo platicar un poco más desde mi experiencia y desde mi punto de vista de lo que nosotros vivimos. El capital que tenemos para lo que estamos desarrollando en Flat viene a través de dos fuentes principales. Uno es el tema de Venture Capital, donde conseguimos participación en nuestra empresa a través de capital y es una mezcla tanto de capital local, capital mexicano y capital extranjero. Y por el otro lado también deuda, que en nuestro caso es deuda extranjera. Creo que en ambos casos, y de hecho nosotros estamos pasando ahorita por una ronda de financiamiento, seguimos viendo bastante interés. Y seguimos viendo bastante interés porque creo que estos inversionistas, hablando del mundo de Venture, están enfocados a largo plazo. El poder desarrollar hoy tecnologías que pueden hacer cambios en la forma de comprar, vender o en otro tipo de operaciones en el mundo de bienes raíces, es algo que tarda mucho tiempo. Lo que hagamos hoy, no estamos resolviendo simplemente un problema de hoy, sino tenemos que ir construyendo una empresa de poco a poco para dentro de 5, 7, 8 años ser una empresa de mucho más dimensión. Entonces no hay un enfoque tanto en, oye, ¿cuál es la situación hoy del país? ¿Cuál es la situación del país del próximo año? Sino ¿a dónde pensamos que podemos llegar? Y ese capital sigue viendo en México una gran oportunidad por desarrollar tecnología, una gran oportunidad para invertir y crear empresas que pueden cambiar la forma que estamos haciendo las cosas. Hablabas sobre, yo decía al principio, anticipándote mucho a los escenarios, hoy estamos a días de que se presente una nueva reestructura de esta cantidad tan importante de créditos que tuvieron que entrar a un plazo, a una ayuda, y creo que ahí es, vamos a ver el momento de la verdad, déjame ponerlo así en estos términos, para la banca, sobre todo para estas hipotecas, un crédito de largo plazo. ¿Tú qué anticipas en términos del escenario, sobre todo este impacto que tendrá en el sistema bancario nacional, en la medida en que también el tema de la desaceleración, bueno, la caída económica se prolonga? Ya decía el Banco de México que para regresar a niveles previos a la crisis, o al tema de la coyuntura sanitaria, estaríamos pasando entre cuatro y seis años. ¿Cómo lo visualizas tú en ese sentido, Pedro? Claro, Roberto, sí, creo que el tema de la caída, pues bueno, es algo ya muy platicado, nosotros, por ejemplo, en términos de crecimiento, pues esperamos una contracción de 9.5 para este año, debería de mejorar para los próximos años, pero bueno, sí va a ser un año de incertidumbre. En términos de lo que comentas de la parte de las carteras, nosotros al principio, cuando empezamos a visualizar cuál iba a ser el impacto durante los primeros días de la situación, que fue en marzo, sabíamos que los primeros o los más afectados iban a ser directamente los corporativos, los corporativos que su afectación o la interrupción en términos de operaciones iba a ser mayor durante los primeros meses, pero eventualmente iba a también ser, pues simplemente por cómo se comportan las carteras de bancos, por cómo se registra morosidad, iba a ser algo que en términos de instituciones financieras iba a llegar, ¿no? Al día de hoy yo te diría, no hemos visto en instituciones financieras indicadores en términos de alarmas o algo que nos pueda llegar a preocupar en cuanto a morosidad. Hemos estado muy al pendiente del tema de prórrogas, hablando, por ejemplo, sector construcción, bienes raíces. Sabemos que el tema de prórrogas pues fue algo, fue un plan generalizado, de los bancos, intermediarios financieros que están en el sector. Sabemos que ese ha sido el impacto al día de hoy, pero no hemos visto todavía un repunte en términos de morosidad o bueno, más bien un alza en términos de morosidad. Sí esperaríamos que dicha situación empiece a cambiar para el cierre de septiembre, ¿no? O sea, cuando empecemos a ver los primeros indicadores pues para octubre, noviembre, ¿no? De cómo fue el tercer trimestre, pensamos que ahí pudiéramos empezar a ver algo más en términos de afectación, ¿no? Pero hasta el día de hoy yo te diría no hemos visto todavía un foco que nos llame la atención o que podamos pensar que muestra señales importantes de deterioro y simplemente habrá que ver pues cómo se normalizan estos planes de diferimiento y el tema económico, cómo se va avanzando. Hoy mi pregunta es en relación a Leonardo, a esta estrategia que en todo caso deberíamos de estar visualizando para los tomadores de decisiones, para ustedes, por ejemplo, que en esta oferta y demanda de los bienes, si en realidad también se está reflejando en ciertos segmentos un incremento de los precios de los inmuebles. Y hablamos, que creo que es importante también verlo en esta condición cuando, por ejemplo, si hoy es mucho más, siempre la pregunta es recurrente, ¿cuándo es el mejor momento para comprar una casa? Vámonos en ese sentido. Pero me gustaría saber, Leonardo, tu punto de vista sobre esta situación en términos del impacto vía precios en los bienes inmuebles. Por supuesto, Roberto. Es una pregunta muy importante. Realmente la segmentación pues es un fenómeno pues ya estructural. No obstante, esta está parametrizada por el grado de liquidez de cada tabulador. Está correlacionada a cada ciclo hipotecario. Y también existe una fase de penetración de los indicadores métricas que definen el entorno transaccional y el ambiente de inversión. En el sector de bienes raíces existe un ambiente de mediciones de precios múltiples. En realidad tienes precios ofertados, precios de evaluación, índices, entre otras opciones. Por lo tanto, las precios están condicionados a una demanda efectiva y el ciclo en su generalidad está ajustado a plazas líderes y de innovación. Esta segmentación como lo vemos, creemos que se debe de visualizar desde un punto de vista local o regional. vemos una segmentación ponderada por liquidez, pero también los precios tienen un impacto diferente en función del grado de densidad de la plaza donde esté ubicado. En esa medida, desde el punto de vista financiero, es mucho más importante medir los precios ponderados por el grado de liquidez y el ciclo que está viviendo hiperlocalizado. y efectivamente vemos que los precios en premium, residencial plus o residencial tienen un incremento marginal mayor que aquellos que están en la base de la pirámide, que son más responsivos a los programas y transferencias de apoyo o bien subsidios. No obstante, los precios de interés social tienen una reacción más rápida en periodos como el que estamos viviendo ahora. Vamos a hacer una ronda de preguntas para conocer su opinión. Una pregunta es que yo, por ejemplo, en esta disección que se hizo muy al inicio de los sectores ganadores, honestamente no vi al sector inmobiliario o alguno relacionado. Más bien vimos a la nueva economía, estos Amazon, estas empresas que hoy, por ejemplo, se anunciaba en Estados Unidos también que están llegando a acuerdos para comprar lo que eran centros comerciales o grandes cadenas que tuvieron que quebrar para hacer almacenes. ¿Por qué desde su punto de vista no están dentro de esos sectores ganadores o por lo menos no se visualizaron tan de manera inmediata ante esta crisis? Y si me permites comenzar con Pedro sobre tu opinión sobre este tema, te lo agradecería mucho. Sí, claro, Roberto. Yo creo que es muy interesante la pregunta, o sea, no se visualizan en el cómo están operando al día de hoy, ¿no? O sea, realmente, digo, es complejo saber si la estructura en términos de, por ejemplo, oficinas o, por ejemplo, el tema comercial, pues, si en o después de que pase toda la coyuntura, pues, realmente, qué jugadores van a existir o si simplemente las preferencias en términos del mercado y de los consumidores van a seguir siendo las mismas, ¿no? Creo que creo que esa es una gran interrogante de cuál va a ser el mundo, pues, post coyuntura. Entonces, creo que creo que justamente el sector de bienes raíces en todas sus, pues, en sus diferentes vertientes, pues, es complejo saber si la operación que mantiene al día de hoy va a ser una operación que va a poder mantener después de todo esto, ¿no? Creo que esa sería mi indicación de por qué es tan complejo verlo como un claro ganador, porque la situación va a generar cambios importantes que habrá que ver si después de esos cambios se puede mantener como ganador. Muchas gracias, Pedro. Bernardo. Sí, buenísimo, ¿no? Yo creo que tomando tu ejemplo de lo que ha avanzado empresas de comercio electrónico en el sector de retail, creo que tenemos que separar dentro de los mismos sectores, ¿no? Entonces, no simplemente es que todo el sector de retail subió durante los últimos meses, sino un sector de tecnología que logró tomar una situación complicada para ofrecer un servicio mucho más digital con alta velocidad de entrega, etcétera. Esos fueron los ganadores, ¿no? Los que pudieron incrementar en ventas y hacer negocios increíbles durante los últimos meses. Creo que lo mismo estamos viendo en otros sectores, ¿no? O sea, ahorita estamos hablando del mundo de los bienes raíces, pues creo que hay una oportunidad gigante para las empresas que logran cambiar su forma de operar en una forma mucho más digital, ¿no? En tomar lo que hoy en día están solicitando los clientes que son experiencias de mucho menos contacto, de cómo podemos usar la data y la tecnología para ofrecer a los clientes productos mucho más segmentados a lo que realmente están buscando y esos van a ser los ganadores, ¿no? Entonces, en vez de simplemente decir, oye, el sector de bienes raíces en general va a ser ganador o no va a ser ganador, sino más bien dentro de ese sector, ¿cuáles son las empresas que pueden modificar la forma en la que trabajan para poder ofrecer un servicio que va más de acuerdo a la situación que estamos viviendo? Creo que los nichos clústerizados, sobre todo liderados por e-commerce y también por la vinculación de los nodos de autoservicio, sobre todo tiendas departamentales o proveedores de puntos de interés a los espacios residenciales jugarán un rol muy importante. Creo que después de este periodo veríamos ciudades con una proliferación de nuevos CBDs o centros de empleo en un esquema de red, sobre todo impulsado por los grados de congestión y aglomeración que estamos viviendo en metrópolis de alta densidad y relevancia como CBMX, Guadalajara o Monterrey. Yo me gustaría cerrar este interesante panel con la opinión de cada uno de ustedes, expertos en la materia y en cada uno de estos subsegmentos, conocer entonces cómo visualizan el futuro en términos de esta situación que sigue, insisto, siendo muy compleja y que hoy pues ni siquiera le hemos visto el fondo, ¿no? Creo que es importante también visualizarlo, insisto, se han dado ya algunas estimaciones de cuánto tiempo más va a tardar en el mejor de los casos superar esta coyuntura tan complicada, pero ¿qué papel para cerrar, si me lo permiten, desde sus trincheras va a jugar o están jugando el sector inmobiliario en general en estas perspectivas económicas a nivel global? Creo que justamente, ¿no? Creo que lo comentaba Bernardo, a final de cuentas los bienes raíces por su misma naturaleza son de largo plazo, ¿no? Creo que no podemos medirlos o tratar de entenderlos por una coyuntura que si bien se puede extender más de unos meses, pues tampoco creemos o nadie crea o nadie podría pensar que va a ser algo de muy largo plazo, ¿no? Creo que a final de cuentas los sectores de bienes raíces se mantienen como un activo con esa visión, ¿no? Hay oportunidades interesantes, pensaría con un esquema de tasas de interés bajas durante un periodo que se pudiera esperar prolongado, pues debería ser un sector que justamente aproveche esas oportunidades, ¿no? Creo que y algo que estamos tratando de visualizar mucho, al menos en HR, es pues cuál va a ser o a final de cuentas una vez que salgamos de esta situación si realmente si hay algún tema de cambio estructural, algún tema de cambio de preferencias, algún tema de algo que podamos decir más a fondo, digo, al día de hoy no lo vemos, no creemos que después de que todo esto pase vaya a haber una diferencia de cuál es la relación el entendimiento la dinámica de los bienes raíces hablando de manera general pero justamente debe haber algún tema de cambio, los jugadores cambiarán, se ajustarán pues tendencias, preferencias pero creemos que a final de cuentas es un activo que se sigue manteniendo con esa naturaleza de no afectada por un año o dos años de comportamiento diferente. Sí, yo creo que retomando un poco el tema de cambio que platica Pedro, al final de cuentas creo que como sector tenemos que saber que las cosas cambiaron y hay que entender eso cómo afecta nuestro negocio y cómo tenemos que ejecutar tanto los productos que estamos ofreciendo como los servicios que estamos ofreciendo. Nos tenemos que preguntar oye, cómo cambia la preferencia de nuestros clientes hablando del sector residencial sobre zonas de trabajo y si cambia la forma de trabajar cómo tengo que hacer el costeo el pricing de los bienes raíces porque simplemente igual ya no tengo que estar tan cerca de donde antes trabajaba. Tenemos que ver cómo cambian las preferencias para nuestros hogares. Igual y antes no era tan importante tener un espacio afuera donde igual y hoy se multiplica esa preferencia. Entonces tenemos que entender como sector de no estar esperando y decir oye, nos vamos a esperar un año a ver que regresemos a donde estábamos antes sino como sector tenemos que entender que las cosas ya cambiaron ir viendo eso cómo cambian nuestros negocios y el producto y el servicio que tenemos que ofrecer a nuestros clientes. Yo creo que como sector tenemos que tener ese enfoque y ir entendiendo lo que nos están pidiendo. Sí, coincido con Bernardo y con Pedro. El sector inmobiliario siempre se ha caracterizado por ofrecer rendimientos seguros y nuevas opciones de inversión. Ante este entorno creo que hay variables clave que debemos de monitorear con precisión y a detalle de preferencia en tiempo real como el ajuste del salario real que tendrá un impacto muy importante en la velocidad de la penetración hipotecaria sobre todo ante el entorno de menores tasas que estamos viviendo. Ahora vemos el entorno de medidas macroprudenciales que están definiendo controles de riesgos sobre la sobrevaluación y subvaluación de inmuebles y esto podrá ser fundamental para poder ver la vinculación efectiva de los bienes raíces a las variables macrofinancieras que podrán definir este nuevo ciclo. Dado que aún no conocemos la duración de este periodo lo que impactará notablemente en los ciclos locales de cada segmento de los bienes raíces del país sobre todo de aquellos que tienen una mayor vinculación global. perfecto oye pues muy interesante gracias a todos por su participación la verdad es que es importante ir visualizando hacia lo más creo que lo más lo más crucial estas decisiones que hay que tomar que creo que en largo plazo coincidimos aquí al final con todas las aportaciones valiosísimas que compartieron que es hay que mirarlo así este sector creo que es lo más importante y conveniente les agradecemos de verdad mucho su participación en este en esta interesante mesa dentro de este foro foro Forbes gracias a todos de verdad muchísimas gracias y privilegiados de escuchar sus opiniones tan importantes y tan afiladas gracias a todos gracias a todos y tan afiladas de escuchar sus opiniones